A mi me gusta bailar norteñas con sax Me refiero amor, porque esto se ha terminado No quieres seguir hablando, y que esa es tu decisión Me refiero amor, para siempre es mi partida Porque yo tengo otra vida, que esto ya se terminó Me refiero de tu vida, y es en mi que yo lo quejo dentro de ella En mi corazón dejadas mil heridas, aquí sangrando dentro de mi Me refiero de tu vida, porque sé que mi presente es tu culpado Y no quiero lastimarte vida mía, mejor me retiro, que seas feliz Conjunto Riel Me retiro amor, para siempre es mi partida Porque yo tengo otra vida, que esto ya se terminó Me refiero de tu vida, y entendí que yo lo quejo dentro de ella En mi corazón dejadas mil heridas, aquí sangrando dentro de mi Me refiero de tu vida, porque sé que mi presente es tu culpado Y no quiero lastimarte vida mía, mejor me retiro, que seas feliz Me refiero de tu vida, porque sé que mi presente es tu culpado Y no quiero lastimarte vida mía, mejor me retiro, que seas feliz Me refiero de tu vida, que seas feliz Y no quiero lastimarte vida mía, mejor me retiro, que seas feliz Y no quiero lastimarte vida mía, mejor me retiro